Sin lugar a dudas, uno de los mayores retos que enfrenta el país, y en especial el sureste, es la falta de oportunidades de empleo para los jóvenes, tal es el caso de Chiapas. Nuestra inquietud como estudiantes es al egresar tener un buen trabajo, tenemos que generar un cambio. Los jóvenes tienen ideas que el gobierno no escucha, que el mundo no escucha. Tenemos inquietudes, aunque ustedes no lo crean, y realmente no se preocupan por saber cómo nos sentimos nosotros o qué queremos. Nosotros lo que sufrimos ahorita es mucho la pobreza y la educación. Sobre estos y otros desafíos, se escucharon propuestas en el encuentro Diálogo por un Chiapas Productivo, convocado por Quibernus, una asociación que forma líderes en todos los estados del país. En el foro participó el presidente de la Comisión de Productividad del Senado de la República, Luis Armando Melgar. ¿Qué estrategia planteas para combatir el desempleo y la corrupción? El desempleo se combate con inversiones nacionales y extranjeras para generar empleo productivo en áreas de oportunidad. La visión que tiene me parece magnífica. Siento que si se pone en práctica sus planes, Chiapas puede superarse mucho. Melgar Bravo reiteró que es imperativo combatir la corrupción y por ello destacó la importancia de las leyes secundarias que integrarán al Sistema Nacional Anticorrupción que actualmente se discute en el Senado. Y si todos estos programas que están bien utilizados en el ramo también se pudieran multiplicar de manera honrada, y ahí es donde voy, para otros sectores en donde bajan los recursos, pero bajan con moche, pues obviamente que si ese moche se da, le quita al productor una posibilidad o un ingreso importante. El legislador federal hizo un llamado a los estudiantes y agregó que es el tiempo del sureste, de acabar con la desigualdad y la pobreza. Es el momento de Chiapas, que es el momento de la costa, y que si no lo aprovechamos nosotros, créanme que va a ser un desperdicio y luego nos vamos a arrepentir. Hagamos de este momento algo que en el futuro nos haga sentir muy orgullosos de haber sabido aprovechar e invertir bien nuestro tiempo.